hola a todos cómo están nos vemos después de el año pasado del año pasado bienvenidos al 2023 estamos nuevamente en nuestras transmisiones en vivo de los miércoles les tengo aquí el ventilador porque está haciendo mucho calor estamos no sé a cuántos grados pero aquí son las 8 de la noche ya de la tarde y estamos pero con demasiado calor entonces bueno bienvenidos al año 2023 bienvenidos a las nuevas transmisiones de este año estamos aquí firmemente ya llevamos un año y medio de transmisiones más o menos en los cuales hemos tenido varias sagas de temas varios temas como continuados y estos pues digamos que son unos al estilo libre mientras que completamos él pues la serie que vamos a presentar ahorita en los siguientes días que les cuento de nuevo de nuestras vidas mientras que se conectan varias personas les contamos que seguimos en chile que nos cambiamos de casa ahora estamos muy cerca a una de mis hermanas estamos en un lugar un poco más amplio estamos muy bien seguimos trabajando dios ha sido fiel y bueno en todos los momentos de nuestras vidas y pues estamos para agradecerle por lo que ha hecho hasta el día de hoy y que más les cuento estamos con salud estamos felices porque pipe mi sobrino está acá en chile el vive miami y estamos ahorita reunidos acá en chile hemos tenido una época familiar muy bonita en diciembre nos reunimos en familia en navidad y el 31 pudimos estar unidos y pues ahorita que es temporada de vacaciones seguimos unidos reuniéndonos y felices de poder compartir en familia bueno comenzamos orando mi idea es no demorarme más de la media hora que más o menos es la intención espero que les guste y quería contarles que esta vez yo pedí poder compartir este tiempo con ustedes así que vamos a igual sigo nerviosa estoy nerviosa porque ahora estamos comenzando porque este año esta es la transmisión que arranca y pues comenzamos con el pie derecho así que oremos papá dios nuevamente estamos aquí señor agradecidos por la oportunidad de poder servirte de poder presentar este tema delante tuyo primeramente te pedimos que esto llegue a los corazones de las personas que lo necesitan al corazón de las personas que necesitan escuchar este mensaje a las puertas de las casas que necesitan ser restaurada señor y a todos los lugares señor donde quieran escuchar este mensaje que tu presencia sea la primera que vaya hacia donde ellos que haya espíritu de discernimiento y que entiendan este mensaje con su espíritu y que lo guarden en su corazón entregamos nuestras vidas entregó mi voz entregó mi donde poder hablar señor para que tú me instruyas que no me equivoque señor y que me acuerde de todo en el nombre de jesús amén y acabo de mirarse bueno este tema se llama en las manos del alfarero hice una investigación de como en la época antigua porque en la biblia dice muchas veces habla muchas veces de los cántaros de las finajas y de las vacías entonces dios me vino hablando de a pocos de que había diferencia entre unos y los otros se los voy a presentar porque hice una presentación chiquita pero quiero que la vean por aquí ahí estoy yo chiquitita y les voy a contar bueno lo primero que les quiero contar es la primera historia en la vida de jesús en la vida jesús un primer milagro para el cual él dijo yo no estoy preparado todavía y no era que no estuviera preparado sino que las personas aún no sabían quién era él entonces ante la insistencia de la mamá eso es un versículo un gran versículo que desde desde juan 2 del 5 al 9 entonces comienza a contar jesús que la mamá le dice oiga se le acabó el vino en la en la fiesta en unas bodas y resulta que él dijo no mamá pero yo no estoy preparado todavía para presentarme con milagros ni para que las personas sepan quién yo soy y la mamá no siguió mucho la instrucción de jesús y le dijo a los servidores que hicieran todo lo que él estaba pidiendo entonces jesús les dijo que llenaran las tinajas les presenté una tinaja la tinaja que se usó en las bodas de canadán era ésta era una tinaja de piedra que tiene aproximadamente la capacidad de 100 litros en ese momento se usaba para la fiesta judía y en ese y lo que sucedía era que en ese lugar era para el servicio de ellos o sea ellos acaban agua para poder asearse y limpiarse porque las fiestas antes duraban mucho entonces resulta que a este hombre se le acabó el vino y jesús decidió convertir el agua en vino entonces lo primero que hizo fue pedir que se llenaran las tinajas con el agua con agua y después de llenar las tinajas con agua pidió que pidió que le pasaran como él no dijo que iba a convertir el agua sino que simplemente se acercó al agua sacó una taza y le dijo a los sirvientes que lo llevaron hacia el novio porque creen que este fue el primer milagro de jesús más que porque haya dado vino a las personas del matrimonio de esta boda era la importancia para que nos demos cuenta que como que en la biblia las cosas parece que pasarán desapercibidas pero lo primero que pide jesús es convertir o sea lo primero que nos está diciendo la biblia es que lo primero que debemos permitir en nuestras vidas es que jesús convierta nuestras vidas y que el agua que tenemos que claramente es esta tinaja llena por lo que nosotros podemos llenar sea convertida por jesús para qué pasa cuando mayor va a sacar las notas porque siempre que no llevo las notas me quiero así que me voy a volver a la nota número uno y con eso vamos aquí entonces cómo convertir lo que tenemos dentro hacia lo que dios quiere de nosotros dios convierte un montón de imágenes y de ideas que tenemos nosotros de nosotros mismos de lo que hemos llenado nuestro interior de lo que hemos escuchado que somos de lo que hemos creído que podemos y él dice solamente con intervención de manera milagrosa puedo convertir tu vida en algo que yo quiero que seas entonces qué es lo que dios necesita que nosotros lo permitamos y lo pidamos pero que el primer milagro que en el que se manifestó en la biblia fue convirtiendo así como también puede convertir nuestras vidas así que voy a leer para que no se me vaya a perder la idea entonces jesús siempre usa de lo que estamos llenos o sea él no dijo dejen estas tinas vacías estas tinajas vacías yo las voy voy a hacer crear el vino no él realmente dijo llenen estas vasijas de agua lleguen estas tinajas de agua para yo poder convertirlo que es lo que está tratando de hacer con nuestras vidas él quiere intervenir en cada una de nuestras vidas para poder convertir de lo que estamos llenos y que ese sea el primer milagro que evidentemente no es una razón cualquiera al azar que el primer milagro de jesús haya sido convertirnos convertir la tinaja en el contenido de la tinaja en vino sino que es una alegoría lo que dios quiere hacer a nuestras vidas entonces ahí va la historia de la tinaja ahora les voy a mostrar qué es un cántaro acá les presento el cántaro esta imagen me pareció muy linda porque es una imagen de jesús cargando un cántaro es la capacidad de un cántaro y anteriormente hay muchas historias alrededor del cántaro que son muy interesantes los cántaros se usaron en diferentes lugares del mundo pero normalmente en la biblia se usaba porque esto con esto era unos cuantos por casa pero representaban uno por persona y con este cántaro se llenaba de agua y se llevaba a la casa y se guardaba el cántaro para el uso doméstico de las cosas de la casa entonces anteriormente el cántaro representaba la vida de la persona en algunos lugares cuando la persona fallecía guardaban los restos de la persona en el cántaro donde se usó toda la vida para poder llevar el agua o sea hacían una alegoría de la vida con la vida del cántaro y cuando una persona guardaba una riña con otra y lograba romperle el cántaro a esa persona era como declararle la guerra porque esa persona tenía que sobrevivir sin el cántaro o sea o morir de sed o confrontarse con esta persona para que para poder arreglar el problema entonces yo creo que aquí entramos a una parte que me parece súper linda y es que voy a llevarlos a una parte de la biblia la cual la voy a poner por acá entre las historias y es la historia de los 300 hombres contra de los 300 contra los marianitas entonces bueno alguien se sabe esta historia a mí me la contaron cuando era chiquita y la encontré súper como no sé cuando era chiquita era una historia como de guerreros cuando crecí sacaron la película de 300 y mi mente se transformó pero les voy a traer a la porque traigo esta historia hablando de los cántaros jesús perdón madrián los marianitas eran como los guerrilleros de la época en esa época había unas personas que acosaban al pueblo de israel y es lo que hacían ellos era que como que se burla del error en su ganado agarramos siempre hacían algo en contra de los del pueblo israel entonces un señor muy valiente se levantó que se llamaba neemías si no estoy mal y se levantó y creó un pueblo un ejército ese ejército eran aproximadamente 37 mil 32 mil hombres de estos 32 mil hombres dios le daba discernimiento porque era un hombre de dios y él comenzó a discernir que dios le decía que con 32 mil hombres eran demasiados hombres para poder hacer como para poder ganar esta guerra le decía no son demasiados yo creo que deben ser menos entonces le dijo que se las a medida que fue pasando el camino les colocaba como retos el que mira para la derecha no es el que usar cualquier cosa era una razón para ser descartado como el pueblo que iba a derrotar a los marianitas entonces un día le dijo el señor que lo llevara ya quedaban solamente diez mil hombres quedaban muy poquitos y le dijo llévatelos está haciendo mucho calor como el día de hoy llévatelos al río y el que tome agua como como perro acostado puesto en el río y que no mire y que no esté vigilante sácalo también y deja solamente a los que a los que hagan lo contrario y que estén vigilantes todo el tiempo entonces así fue y se quedó al final con 300 300 personas que al final yo creo que es como como debe ser un reto de fe sobre todo ser parte de estos 300 guerreros porque imagínense ustedes que claro ustedes pueden participar de una guerra cuando ven que son apoyados por 32 mil personas pero cuando son 300 yo creo que cualquiera se asusta cualquiera se tiene miedo o sea es un momento muy difícil entonces ellos comenzaron me acuerdo mucho de un meme que veo en muchos lugares donde dice como señor sé que tienes mejores guerreros dale pruebas a mejores guerreros pero yo creo que eso era más o menos lo que ellos estaban pensando en desertar en irse en dejar que la o sea que esta pelea fuera como ganada por otros pero ellos ya habían sido enlistados directamente por dios así que ellos fueron a confrontarse a la batalla entonces cuando se confrontaron en la batalla dios le dio una instrucción ellos antes fueron investigaron cuántos eran las medianitas se dieron cuenta que eran 135 mil hombres que se reían que comían que se dieron cuenta se hicieron el estudio del enemigo y dijeron esta batalla no la vamos a ganar pero resulta que enemías tuvo un sueño y en ese sueño había un pan que rodaba por una montaña o algo así y caía contra unas contra los los medianitas y los derrotaba entonces cuando se dieron cuenta que esto podía pasar que algo tan como insignificante podía derrotar a los a los medianitas neemías sintió que dios le estaba dando la manera de cómo ganar esta batalla así que por una estrategia de guerra ellos se metieron dentro de los cántaros y metieron la luz por debajo del cántaro y comenzaron a caminar para que el enemigo no los pudiera ver entonces comenzaron a caminar por el desierto llegaron al lugar de donde estaban los tenían rodeados y comenzaron a romper los cántaros entonces en el momento que rompieron los cántaros el pueblo se confundió y se mataron unos a otros a qué voy con esto parece que es la misma historia pero yo quiero que en este momento podamos pensar cómo son los planes en dios o sea como como dios usa las cosas que son como viles y menospreciadas a veces como insignificantes para poder conquistar pueblos para poder conquistar una nación para hacer avergonzar a los sabios a los estrategas como dios hace eso y aquí es donde yo traigo mi vida y la vida de muchas personas de colación a ver cuando una persona que es visible de alguna manera así sea solamente para su familia o una persona que esté en servicio del señor o tenga un ministerio o tenga un vínculo como cristiano así se ha llamado cristiano solamente cuando cae hace mucho ruido porque las personas siempre están dispuestas a criticar las personas siempre están dispuestas a caer encima de las personas entonces cuando cae un ministro del señor un pastor que toda la vida las personas no han ido al atrado y cuando caen su cántaro se rompe y hace mucho ruido cuando un hijo y un pastor cae hace mucho ruido cuando un cristiano cae hace mucho ruido y a veces nosotros le preguntamos del señor señor pero por qué me pones a mí enfrentar esta batalla tan difícil porque me pones a mí a confrontar este problema tan difícil y yo creo que el señor no hizo cualquier elección al azar con nosotros al ponernos en momentos de prueba sino que creo que somos privilegiados a ser testigos de la gloria del señor cuando él habla de los 300 contra los madianitas él dice que realmente él anhelaba era que estos 32 mil hombres no se llevarán la gloria por la cantidad que eran o porque eran tan guerreros tan fuertes que nadie los iba a poder derrotar sino que él quería 300 testigos que fueran las personas que pudieran salir a contar las glorias del señor entonces voy a llevarles al siguiente versículo es un poquito largo es el primera de corintios desde el 27 primera de corintios 1 27 31 pero dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo debil del mundo para avergonzar a los poderosos también escogió dios a lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es a fin de que su presencia nadie nadie pueda jactarse o sea que nadie pueda jactarse fuera de su presencia y ahora creo que ya a fin de que bueno pero gracias a él ustedes están unidos a cristo jesús a quien dios ha hecho nuestra sabiduría es decir nuestra justificación certificación y redención entonces yo creo que jesús perdón dios usa a los a sus 300 guerreros puede que puede que las cosas parezcan difíciles en las últimas épocas puede que con el pecado o con el error o con lo que hayas cometido como cristiano o como hijo o como padre ha resonado en tu cabeza ha resonado en tu corazón ha resonado en la vida de tu familia ha resonado en tu barrio ha resonado en cualquier lugar esa caída que tuviste sonó duro sonó muy duro estuvieron muchas personas dispuestas a juzgarte si eres parte de los 300 guerreros pero quiero que sepas que esa caída a las personas a las personas que aman a dios y que lo tienen en primer lugar todo les ayuda para bien así que ese ruido que hizo tu cántaro al caer va a servir para conquistar una nación va a servir para conquistar el nuevo ministerio va a servir de testimonio para alguien al que tú le puedas ser testigo a futuro y decirle oye sabes que yo pasé por esto y mi caída es el ejemplo y es y yo soy testigo de la gloria del señor no fue mi fuerza no fue mi economía no fue mi espiritualidad no fue mi perfección porque soy muy imperfecto al contrario creo que es es tu señor el que eres es por dios que yo me he podido levantar y decirte puedes seguir luchando y puedes levantarte y ser ser testigo también de la mano del señor porque él realmente nunca quiere que nos actemos en nuestra propia fuerza así que él va a permitir que es nuestro cántaro se rompa él va a permitir que estemos en pedazos para que alguien más pueda ver lo que él está haciendo en tu vida así que yo creo que esto le sirve a muchas personas que han sentido que su pecado que su error que su falla que su caída que ese secreto que tiene guardado que nadie lo sabe está guardado en su cántaro así que dios para poder descubrir lo que tienes adentro y para que estás vaciado va a tener que romper tu cántaro va a tener que hacer ruido con tu caída para que tú puedas levantar todo un pueblo de testimonio así que yo creo que esto va para muchos ministros para muchas personas que han querido renunciar al plan de dios porque nosotros renunciamos al plan de dios cuando sentimos nos sentimos juzgados y señalados así que si nos hemos sentido juzgados y señalados no es por dios que nos han juzgado yo creo que él está al contrario haciéndonos barra desde el cielo para que nosotros podamos ser llenos de él después de haber sido rotos así que bueno les voy a mostrar bien el cántaro y después venimos con la vasija les presentó la vasija la más chiquita de las familias entonces la vasija antes se hacían diferentes materiales dependiendo lo que tuvo lo que de lo que pudieras de lo que pudieras guardar en esa vasija no tenía como un volumen específico pero normalmente lo que se guardaba y era aceite se guardaba el grano se guardaba la harina se guardaba dependiendo del tamaño las cosas que tenían más valor para el señor entonces para el señor para el dueño de casa en este caso como estamos haciendo lo había escrito al asesino entonces si el señor tuviera que guardar un perfume o el aceite de su función o si el señor tuviera que guardar cualquier producto que sea de gran valor lo guardaría en un cántaro o en una vasija rota yo creo que no yo creo que el señor lo primero que haría sería verificar que esa vasija donde va a poner su función esté sana esté no esté rota no tenga ninguna avería entonces les voy a colocar aquí el otro versículo y es este que es muy cortito o creo que no lo puse bueno el versículo siguiente que les iba a decir en una parte de la biblia hay un versículo donde dice que que el necio es como una vasija rota y es que todo lo que entra no lo conserva sino que simplemente sale y nosotros debemos revisarnos realmente si somos una vasija que tiene averías yo creo que es supremamente importante y se me va a estar en un segundo porque me dice que tengo la batería bajita y no quiero que se me descargue antes de que se me acabe la transmisión ya acá tengo un cable un momento por favor qué preciso yo no sé por qué si estaba totalmente llena la batería pero ahí tengo un poquito más de batería esperemos que de aquí a allá acabemos yo creo que es como súper importante lo siguiente y es que se me fue la onda de lo que estaba hablando revisemos nuestra vasija cuando nosotros somos unas vasijas rotas quiero ponerles esta siguiente imagen somos cuando somos cantar de vasijas rotas esto es lo que hacemos con nuestros recursos estas vasijas a mí la imagen me gustó me parece linda me parece que es una vasija floreciendo pero ahora mi pregunta es bien así es más fácil así es mucho más fácil encima acá lo tengo donde conectar voy a tener que renunciar al ventilador por ustedes o ya si me derrito ya saben por qué es entonces esta vasija hasta mejore la luz y todos esta vasija este cántaro está funcionando perfectamente pero no está funcionando bajo el plan de dios no está funcionando para lo que fue creado los cántaros fueron creados realmente para guardar agua que es indispensable o para guardar en la vasija aceite o para guardar grano pero en este caso esta vasija que si está muy linda eso sería lo que haría dios con nuestro plan este es nuestro plan nosotros llenamos la vasija de arena y decimos señor mi plan es más inteligente que el tuyo no fui creado para ser más hetero pero esto es lo mejor que yo pueda hacer entonces yo creo que la sabiduría está en entender realmente y espiritualmente para que fuimos creados y permitir que el señor intervenga a nuestras vidas para que no suceda esto les voy a mostrar una imagen que para mí para ustedes de pronto no signifique nada pero les voy a mostrar mi cántaro hace un tiempo de que estaba lleno por ahí entró alguien más entonces mi cántaro estaba lleno de esto esta imagen yo la encontré en internet hace más o menos no sé como un año tal vez esta imagen era lo que representaba mis miedos y lo que yo pensaba que iba a ser el plan de vida que yo había creado en mí por mis decisiones y mis elecciones entonces más o menos funcionaba así tengo muchas asistentes entonces está esta imagen a nivel en mí se depositó porque yo le compré un ideal enemigo yo dije señor les voy a contar mi historia yo soy mamá soy una mamá soltera soy una mamá que hace mucho tiempo o sea desde que era pequeña decidí respetar la vida porque creo que en el colegio me enseñaban con muchos vídeos sobre el aborto y sobre lo que no se debía hacer así que en el momento que yo me enteré que estaba embarazada yo me iba a casar y no me casé pero si estaba embarazada entonces en ese momento tomé como la mejor decisión de mi vida y era cree creer en lo que yo tenía en la base en mi corazón que la respetar la vida de un bebé pero cuando fui creciendo como mamá que fue cuando victoria fue creciendo esta imagen el diablo la depositó en mi cabeza y en mi corazón entonces esto era lo que representaba a mí lo que yo pensaba que era el plan que había para mí ya que por una mala decisión mía yo debía renunciar a los planes del señor esta triste imagen era como yo me veía todos los días así que a mí a mí eso de esa imagen yo saqué todos los planes que tenía el señor y tiene mi cántaro con esta imagen entonces el señor un diablo conmigo y me mostró esta imagen resulta que yo tenía una bisabuela que se llama la señora maría flores que ya está fallecida claramente porque era la abuela de mi mamá era alfarera me siento muy orgullosa de eso y esta señora alfarera contaba la historia de cómo se reparaban los cántaros y las múcuras en colombia un cántaro se llama múcura y ella contaba que se reparaban con cera en algunas otras lugares se reparan con oro en otras se reparan con una mezcla de sangre y una mezcla de barro y cera y en todos los lugares las siempre se quedan las quebraduras marcadas en este caso es una que fue reparada con oro yo creo que es la alegoría perfecta para saber que así nuestras heridas se vean así se vean nuestros detalles al final sucede que terminan siendo unas obras de arte hay una película donde sea como toma tu corazón roto un elo y convierte en uno en arte y yo creo que es lo que hace el señor con nosotros al ser unas vasijas rotas y es que dios siempre quiere voy a quitarle la visado aquí dice reparados para el uso correcto abajo no se puede ver porque no sé cómo quitar el banner pero repara ser reparados para el uso correcto es no ser una una vasija que se vuelva matera o que se vuelva otra cosa diferente que una obra de arte y que seamos usados para lo que el señor quiere que seamos usados y es que el ministerio no se ha roto que nosotros que si nos caímos duro nos levantemos duro sabiendo que dios es el que nos va a respaldar y que siempre dios va a querer reparar nuestro cántaro para que seamos usados por él y que nos podamos levantar en su presencia y saber que él tiene un propósito con nosotros que nosotros puede que hayamos muerto a nuestros sueños que hayamos muerto a la idea de servir en la iglesia puede que hayamos muerto al propósito que el señor o sea todo lo que dios tenía planeado para nosotros nosotros dijimos no vamos señor yo prefiero ser macetero para una flor y no ser lo que el señor quiere que seamos pero dios no ha muerto a sus sueños porque él escribió desde hace mucho tiempo el perdón en nosotros dios escribió por medio de su hijo el perdón en letras de sangre unió nuestras heridas unió nuestro nuestro canta de roto con oro con sangre y con el mejor de los sacrificios para que nosotros no podamos morir a nuestros sueños y no podamos morir a nuestros propósitos así que yo hoy los reto a que hagamos una oración y que si en algún momento esta persona está viendo esto en diferido lo está viendo en este momento tenga la oportunidad de arrodillarse delante del señor y pedir hoy pegamos todos unidos realmente para que esos sueños a los que nosotros hemos fallecido y hayamos muerto y estemos rotos sean reparados por el señor que permitamos de intervención del señor en nuestras vidas y que él nos repare nos pula y nos vuelva a esta hora de arte para volver a ser usados por él así que cierra tus ojos donde está señor y hoy te pido de manera muy especial que las personas que estén viendo esto señor tanto en directo como en diferido señor estas personas puedan ahora sentir tu mano sentir tu presencia señor y que esta oración tenga más poder y más alcance desde el que yo creo señor que estas palabras se depositen en su corazón señor y que tú permitas voltear estas vasijas señor y que nosotros podamos desocupar estas vasijas de nuestros pensamientos para ser reparados por ti y que tu plan sea lo primero que esté en estas vidas señor te pido dios que tu señor seas quien se manifieste en sus vidas que seas tu señor quien sea quien repare cada uno de sus sueños de sus ministerios de sus dones y de sus talentos los dones no son irrevocables así que tú los tienes ahí señor repara estas vidas para que estas vasijas señor sean llenas de tu aceite que sean llenas de tu vino que sean llenas de tu presencia señor ahora mismo nosotros no morimos más a nuestros sueños sino que tomamos tu plan como nuestro primer plan y te entregamos nuestra vida en tus manos señor para que tú seas quien restaure ministerios quien haga que estas rupturas muy que sonaron muy duros señor sean levantadas en tu presencia y que sean instrumentos de uso honroso para ti señor gracias dios por la vida de estas personas gracias por levantarlos y porque estas personas hoy se declaran testigos de tu presencia se declaran testigos de tu mano se declaran testigos señor de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos en el nombre de jesús amén y amén esta oración les aseguro que tiene más poder de lo que yo creo y creo que la vida de ustedes puede ser reparada y puede ser llena de la presencia del señor y del plan del señor por último porque cada una última diapositiva les presentó a la señorita samaritana que creo que muchas personas han escuchado la historia de la samaritana jesús salió a su encuentro y le pidió que le diera de beber y después le dijo yo te puedo dar el agua que nunca te faltará y la mujer hizo esto la mujer habló con él le dijo que le dijo le dijo que como le puede dar agua y después le dijo él le dijo que sabía de ella que sabía de sus errores que sabía que estaba rota y ella creo que entendió que ella no podía dar de lo que no tenía ella no podía dar de lo que no tenía ella no tenía cantar no tenía agua en su cántaro así que jesús ofrece de lo que tiene él ofrece de su plan él ofrece de su propósito contigo y él ofrece no que tú le des de lo que estás lleno sino que quiere realmente la única manera de un ser que un cántaro sea reparado es darle vuelta cuando se da vuelta que desocupas todo lo que tú tienes adentro estás dispuesto a ser sanado y a ser reconstruido y a ser reparado con la intención correcta y por el hombre correcto por la persona correcta que es el señor así que no dios por dios no por ningún hombre sino por dios perdón me equivoqué así que yo hoy les digo algo y es que esta mujer dejó su cántaro no lo rompió pero lo dejó en manos del que podía reparar y el que podía darle todo lo que ya no podía tener dentro de ese cántaro que era el agua viva y el agua que nunca se acaba así que hoy les digo que lo que mejor que podemos hacer con nuestro cántaro con nuestra vasija con nuestra tinaja es ir al señor y depositar nuestro cántaro en él y dejar que él lo repare dejar que él lo arregle y que nos dé vuelta y esté dispuesto a arreglarnos y que cuando nosotros volvamos a estar aquí estemos llenos del espíritu santo y llenos de su presencia y se acabó no tengo más ese fin de la presentación era cortito me demoré 32 minutos me pasé 33 y me va a pasar como a 35 pero quiero que sepan que esta palabra y esto fue como dado por varios días y yo creo que hay alguien que necesita escuchar esto y hay alguien que necesita entender que dios hay un versículo en la biblia donde dice que dios nos habla con más amor aún cuando fallamos y cuando caemos así que yo creo que en ese dios amoroso creo en este dios bondadoso creo en ese dios que permite que nos quebremos para poder conquistar naciones creo en ese dios que tomar nuestros pedazos rotos y lo prepara para poder volver a ser llenos de él y que él tiene un propósito con cada uno de nosotros así que no no le compre más la idea al enemigo que lo que los planes que ustedes tienen son mejores que los del señor y que sea el momento para desarrollar dones y talentos para él que podamos ser usados como vasijas de uso honroso para él y que dios se sienta confiado que ahora somos una obra de arte llena de su espíritu santo eso es todo se acabó espero que les haya gustado me enredé un poquito estaba nerviosa pero créanme que lo hice con todo el corazón yo esta vez tomé la iniciativa para arrancar el año con la mejor palabra y para que ustedes sepan que este año 2023 es el año donde dios está esperando de ustedes para que cumplan su ministerio y su propósito entonces voy a leer cuatro comentarios que están por aquí de mi hermana angélica y de mi mamá las amo mucho las creo que quiero que ellos están aquí son las personas que me ayudan con todo y este año nos vamos a ver seguido espero que sí y espero que también yo pueda escuchar sus historias de cómo se levantan sabiendo y teniendo la fe que el cántaro está en las manos correctas que las manos del señor un abrazo un beso ya oramos anteriormente oramos y espero que nos veamos prontamente que estén muy bien chao